Las autoridades de protección civil lanzaron un llamado a la población para evitar incendios forestales en esta temporada donde la hierba se encuentra seca. Lo que debemos evitar también viene siendo eso, prender cerillos ahorita, no aventar el cigarrillo, porque eso ocasiona que ahorita el zacate está así completamente listo para arder. Entonces, ahorita sería mucho trabajo para pagarlo. La semana pasada se registraron fuertes ráfagas de viento que pudieran repetirse, por lo que se recomendó el uso de cubrebocas para evitar infecciones en las vías respiratorias. Protegernos ahorita se aprovecha con la pandemia, con los cubrebocas, con eso es una buena prevención también para evitar infecciones, infecciones por lo que acarrea la polvadera en este caso. Con información de Alejandro Prieto en Loreto, B15 Noticias.